Viviana Núñez irrumpe en Instagram con fotos en y presentando a su pareja televisión chilena. Viviana Núñez estuvo a punto de regresar a la televisión en el programa Muy Buenas Noches de Telecanal. Pero la animadora de 57 años no llegó a un acuerdo y, pese a grabar tres capítulos, decidió bajarse del proyecto. Sin embargo, hace varios días que la conductora está disfrutando de sus viajes. Recientemente, la comunicadora compartió a través de su cuenta de Instagram algunas postales desde Máncora, Perú. La ex conductora del emblemático programa Martes 13 encantó a sus seguidores con fotos en que aparece en bikini o traje de baño disfrutando de las paradisíacas vacaciones del país del norte. Pero, sin duda que lo que llamó la atención, fue que Viviana aprovechó la red social para celebrar en ese lugar el cumpleaños de su nueva pareja. Al que mostró a través de Instagram Stories. Núñez admitió hace algunos meses en el matinal Viva la People, que lleva tres años y medio en una relación puertas afuera con su pareja.